Gracias, bienvenidos, bienvenidos a vosotros. Allá la pico, la pico, ok? Su estadero está grande y... Sabes, he notado ya tu indiferencia, que tu depresión me he dado cuenta, y que mi presencia de morreta ya no me quisiera ver. Hoy, a Dios le pido que me desnueces, porque sé que alguien te frecuenta, que tu padre me apete de amor, te ha robado el corazón. Yo no soy tu amigo, que salvo bien, que a los hijos ya se encuentre, y después que tú te marches, no me volverás a ver. Y podré, podré que te dejaré, podré, podré, te veré, podré. A Dios diga de mi vida, no me volverás a ver. Decías que yo era toda la vida, que me amaba, que me guía, y ahora te vas a esconder. Decías que yo era toda la vida, que me guía, y ahora te vas a esconder. Decías que yo era toda la vida, que me guía, y ahora te vas a esconder.